Bendiciones, Dios te bendiga, espero que estén bien en victoria. Esta palabra que yo traigo para ti hoy, quiero que la escuches muy bien. A la vez que tú aceptaste a Dios y decidiste servirle a Dios, quiero que sepas y entiendas que la gracia de Dios habita en ti. Aleluya. Esa gracia de Dios está en ti, esa gracia de Dios te acompaña a donde quiera que tú vayas, esa gracia de Dios está contigo en cada proyecto que tú decides tener. Esa gracia de Dios va contigo en tu caminar, esa gracia de Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. Eso yo quiero que tú lo entiendas y lo tengas claro, porque Dios ha decretado, Dios ha dado, ha hablado sobre tu vida, palabra de él, profecía, Dios te ha dado profecías. Y yo quiero que tú entiendas que esas profecías, esa palabra de Jehová se va a cumplir, pero es al tiempo de Jehová, porque la gracia de Jehová habita en ti. Y mientras tú estés bajo la cobertura de Dios, esa gracia de Dios anda contigo. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si te sales debajo de la cobertura de Jehová, la gracia de Jehová se va a apartar de ti. Hija, aleluya. Santo eres mi Jesús. Mientras la gracia de Dios está en ti, tú caminas con él. ¿Por qué? Porque andas bajo la obediencia de Jehová. Pero si tratas o te apartas debajo de la cobertura de Jehová, la gracia de Jehová no va a ir contigo. Si estás en tiempos de hacer decisión, no dejes que el enemigo te confunda, porque el enemigo anda como león crujiente buscando a quien devorar, buscando a ver a quien él agarra, ¿verdad? Emocionalmente, buscando a ver a quien agarra mentalmente para luego usarte como un títere a su favor para lo que él quiere. Y que lo que él quiere es destruir tu vida, destruir tu alma. Así que no se lo permitas. Mantente bajo la gracia de Jehová, orando y ayunando, sometido a la presencia de Dios. Humanamente tienes que reconocer que no somos perfectos ningunos, pero nuestra perfección, ¿verdad? Está en Dios. Aleluya. Dios perfecciona nuestras vidas diariamente. Por más duro que sea el proceso, mantente bajo la gracia de Jehová. No te salgas bajo la gracia de Dios. No te salgas de la voluntad de Dios en tu vida, ¿verdad? Mantente ahí, porque si te sales de la cobertura de Jehová, si te sales de la gracia, ¿verdad? La gracia de Jehová se va a apartar de ti. Si te sales de la cobertura de Jehová, la gracia se aparta de ti. Y tú no quieres eso, ¿por qué? Porque a los que se apartan de Jehová, a los que no son obedientes a Jehová, ¿qué es lo que pasa? O sea, estás, ¿verdad? Entrando en pecados, aleluya. Y viene siendo, ¿verdad? Estás buscando para ti que el enemigo te destruya. Porque a la vez que te sales de la cobertura de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Se aleja de ti. Entonces, el enemigo, ¿verdad? Es el que va a tomar control de tu vida, ¿verdad? Satanás, Señor, los reprenda, ¿verdad? Va a tomar control de tu vida. Porque él va a enviar siete demonios más fuertes, aleluya, a tu vida. Entonces, tu vida será peor. Es mejor mantenerte bajo la gracia de Dios. Es mejor mantenerte bajo la cobertura de Jehová y andar con la gracia de Jehová, aleluya. Y no dejes, ¿verdad? De luchar por estar firme en Dios. Diariamente tenemos luchas. Pero tienes que entender que es una lucha constante, aleluya. Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, aleluya. Dice en primera de Timoteo 15. Dice este en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, dice aquí, voy a leerte el versículo 12. Doy gracias al que me fortalece Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio, aleluya. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero, pero, aleluya. La gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí. Eso es Pablo hablando. Aleluya. A Timoteo, la gracia de Dios se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Santo de mi Jesús. Y Dios es, verdad, misericordioso. Así que la gracia de Jehová, cuando tú, verdad, aceptas a Dios, esa gracia habita en ti. Esa gracia te va a ayudar a seguir adelante. Aleluya. Así que yo te digo hoy, agárrate de esta palabra. Lucha lo más que tú puedas por estar bajo la gracia de Jehová. Mientras tú estés caminando firmemente en los caminos de Dios, verdad, diariamente con la ayuda del Espíritu Santo para mantenerte. Aleluya. Cerca de Dios. La gracia de Jehová va a ir contigo a donde quiera que tú vayas. La gracia de Jehová te va a proteger a ti, va a proteger a tu familia. Aleluya. Va a proteger. Santo de mi Jesús. A tu generación. Tú y tu casa serán bendecidos. Así que me despido. Soy la pastora Joana y les bendigo en el nombre de Jesús. Bye bye. Chao.